El fenómeno musical BTS llegará en exclusiva a las pantallas de una cadena de cines con su documental Burn the Stage The Movie, el primer filme del grupo surcoreano que retrata su ascenso a la fama. Las funciones especiales se llevarán a cabo el 29 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre en 191 salas de cine ubicadas en Culiacán, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Burn the Stage cuenta la historia de los integrantes de la aclamada banda, quienes son cantantes coreanos y bailarines de la agrupación conocida como Bangtan Sonny Ondan o Beyond The Scene. El filme de 80 minutos de duración tendrá su estreno mundial el próximo 15 de noviembre en países de América Latina como México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, Argentina y Brasil. Notimex